Hola, somos señoras y señoras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contenta, fíjate que, pues ya es que estamos haciendo lo del reality show, pues se supone que no podemos salir, pero me dieron chance porque me invitaron a un podcast, entonces pues este, pues vine al podcast, pero ya sabes, hermosa ciudad de México y el tráfico, pues este, pues aquí andamos. Sí, ¿y cómo está el clima ahorita por allá? Ha estado bien calientito y justo hoy que traigo vestido, por supuesto, se puso como nublado y frío y así. Ay, bueno, bueno, pero mejor que aquí, que el clima está como que de repente hace mucho frío. Ay, es que, perdón, está lleno de avispas aquí y de ayer me picó una en la pompis. ¡No! ¿Y cómo te lo hacía? ¡Qué dolor! Me dolió horrible, fue de los dolores, pero te lo hacía, neta, aparte yo soy bien chillona. Pero no son avispas, bueno, según yo muerden, pero no, sí pican y duele horrible. Pero oigan, muchas gracias a todos por estar en este, en esta sesión de en vivos que vamos a estar haciendo a lo largo de una semana, una semana y media. La, el motivo de estos en vivos es porque llegué al millón de seguidores, yay, y a los cien mil en TikTok, digo, ¿cómo se dice? En Instagram y en Facebook y, pues, este, 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 pues estos en vivos es no solamente también, pues, hacer como una pachanga, quiero aportarle algo a todas y a todos. El día de hoy vamos a platicar con Casa Aragón, vamos a platicar sobre cómo hacer tu primer viaje sola. Y quiero que este, lo que vamos a platicar aquí, obviamente no se quede solamente ahí, es nada más para mujeres, ¿no? Claro, seguro que muchos de ustedes tienen hermanas, tienen primas, tienen amigas, y también está, es muy importante que como hombres, yo siento, entiendan cómo es la realidad muchas veces de viajar como mujer. Y, pues, Cas, te, en mis redes sociales, yo les platicé a las, yo les pedí a las personas que me pusieran algunas preguntas para ti. Sí, escogí, la verdad, me escribieron un buen, un buen de preguntas, entonces, más bien lo que hice fue resumirlas. Y, ¿vale? Entonces, antes de que empecemos, Cas, yo creo que todo el mundo ya te conoce, pero para los que no te conozcan, ¿te puedes presentar, por favor? Con mucho gusto, bueno, yo soy Casa Aragón, este, tengo algo en común con Nat, que es que yo también, este, viajo en, bueno, hago van life, tengo una combi, viajo desde hace más de 10 años con bajo presupuesto, normalmente yo sola, y, este, estoy igual que Nat, una moda digital, apasionada de viajes, viajo con mi perrito en mi combi, a diferencia de Nat que viaja con su novio, yo viajo con mi perrito, presenciada en México haciendo un reality show con unos amigos, y, pues, como dije, tengo mucha experiencia viajando sola, entonces yo feliz, feliz de compartir, este, un poquito de esto que es hermoso, que es viajar, y ojalá que muchas personas y muchas mujeres se animen a hacerlo, a pesar de que nos dicen que no, que tengamos miedo, que esto, que lo otro, ojalá que este live, pues, le sirva, ¿no? Que, y también para rifar la beca, y felicitarte, porque un millón se dice fácil, pero, bueno, no se dice fácil, un millón no se escucha fácil, se escucha muy complicado, pero, este, pues, felicidades, Nat. Ay, muchas gracias, Cas. Pues, precisamente, hablando de combi, esa es la primer pregunta, que, de hecho, varias personas me preguntaron cosas similares. ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste, adiós, me voy a vivir a una van, mamá? ¿Qué te dijo? Mi mamá está muy acostumbrada que yo me voy. De hecho, no, no me despedí mi mamá ahora con la van. O sea, yo, yo soy de Puerto Vallarta, pero me fui a Guadalajara a estudiar la universidad, me dieron una beca, y desde ahí fue cuando le dije adiós, mamá. Entonces, desde los 18 años, ya tengo 31, amigos. Entonces, desde ahí, ya en Guadalajara apliqué para irme de intercambio y me fui a Brasil. Entonces, de ahí, desde ahí fue la primera vez que le dije adiós de mi mamá, de, pues, del país, ¿no? Y después de Brasil me regresé a México, seguí estudiando, me fui a vivir a crucer, a trabajar en cruceros. Entonces, mi mamá ya está muy acostumbrada a que, pues, no estoy, ¿no? Aunque estos días y estos meses sí he estado con ella. Pero en lugar de decir qué miedo, mi hija, este, no te vayas, no me dejes sola. No, mi mamá es la más feliz viendo mis viajes, viendo mis aventuras. Sabe que viajar es lo que más me apasiona. Entonces, ella está muy feliz de que yo lo haga. Yo sé que muchos papás, este, no son así o tienen mucho miedo de dejar, soltar a sus hijos. Pero la verdad es que no puedo estar para los papás todo el tiempo, ¿no? No sé, creo yo que tienen que dejarnos hacer lo que más nos gusta. Entonces, mi consejo es como que si sus papás como que, hey, no, no te quiero dejar. Déjame, amo esto, déjame hacerlo. Si me amas, déjame hacer lo que más me gusta, ¿no? O por lo menos así fue conmigo. No, totalmente. Aparte, esto también va por los lados. De hecho, una, también otra de las preguntas era esa. O sea, acá no es tanto de que mis papás no me dejan. Es, ¿cómo le digo a mis hijos que se vayan? Fíjate que varios papás me dijeron eso. ¿Cómo puedo impulsar a que mis hijos tengan este hambre de conocer el mundo? Porque hay muchas personas que entienden, muchos papás seguramente como tu mamá. Mis papás fueron, mi mamá, de hecho, cuando yo le dije que me iba a viajar la primera vez hace muchos años, me dejó de hablar. Mi mamá se enojó conmigo. Sí, pero la entiendo. Estaba triste de que me iba. Pero mi papá fue de los primeros que nos impulsó, obviamente, para nuestra familia, generación de antes. Era muy difícil, era inimaginable irte a explorar el mundo. Eso no, eso era de gente millonaria, ¿no? Ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo algo que también le digo mucho a las personas es de que piensen que nuestros papás, que sus papás, viajan a través también de nuestras historias. Porque obviamente tú le compartes a tu mamá, ¿no? O videos, me imagino. Sí, todo el tiempo. Y mi mamá realmente no, no. Uy, mira, ya llegué a mi destino. Perfecto. Para estar en la... Sí, hace aquí, gracias. No, un poquito más adelante, perdón. Perdóname, discúlpeme. Mi mamá viaja conmigo. Y es lo que ella dice. Es que yo viajo contigo porque ella realmente no tuvo las oportunidades de viajar. Muchísimas gracias. No tuvo las oportunidades de viajar. Entonces, ella feliz de que yo viaje y viaja con mis videos, con mis fotos y todo. Ay, qué cool. Sí, igual mis papás, mis papás fascinados de que todos los días les marco, le hacemos lives. Entonces, también vean esa parte, ¿saben? También como que los que tienen miedo de irse por los papás, piensen en eso mucho también. O sea, sus papás van a tener la oportunidad de viajar a través de sus ojos. Qué hermoso eso. Sí. Oye, Cass, ¿y qué fue lo que te... A ver, te fuiste a Brasil, ¿no? Sí. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a salir de tu zona de confort? O sea, tú tuviste como algún tipo de... ¿A qué me pusieron? ¿Tuviste como algún tipo de un momento como de quiebre que dijiste, no, ya voy a mandar todo a la fregada? ¿O qué fue lo que te orilló a decir, vámonos? Pues yo creo que lo que me orilló a decir, vámonos, fue que realmente de chiquita nunca tuve la oportunidad de viajar por recursos económicos. Entonces, en cuanto pude, que fue mi viaje bien austero, pues lo hice. O sea, realmente la falta de tener ese viaje fue lo que me impulsó y me dieron las ganas, ¿no? De viajar y en cuanto lo hice, fue como que ¡guau! ¡Qué increíble! Me picó. Yo digo que hay un bicho viajero, me picó el bicho viajero. Y desde ahí todo mi enfoque, toda mi vida, ha sido como que viajar es mi pasión. Mi vida va a girar en torno a eso. Trabajo, mi dinero va para mis viajes. Este, ¿qué trabajo escojo? Un trabajo que me dé la libertad de viajar. Entonces, fue eso. O sea, como que tal vez antes no tuve la oportunidad y cuando lo tuve fue como que ¡guau! Aparte, ahorita lo que comentaste del bicho viajero, yo pienso que, y es algo que yo también a veces como que le hago mucho hincapié a las personas. Yo siento que cuando piensan, ¡ay! Es que viven viajando, nos quedamos en el Mayan Palace. Es como cuando te vas a hoteles acá súper fresas y de que te atienden, ¿no? Porque uno, cuando te vas de vacaciones, ¿a poco no? De que estás haciendo el camasco y tú piensas, ¡ay! ¿Será posible vivir así? Y sí se puede si eres millonario, yo creo. Si tienes mucho dinero de vivir en hoteles, adelante. Pero esa es la cosa. O sea, cuando tú descubres que puedes vivir de manera austera y viajar de manera austera, es como yo siento que develas el secreto de la Matrix, ¿no? Es como, ¡ah! O sea, ¿puedo vivir con poquito y puedo viajar de manera austera? ¿Me estás diciendo que no me necesito quedar en hoteles cinco estrellas para viajar? ¿Cómo? O sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de viajar de manera austera? Ok. Yo amo viajar de manera austera. Creo que es lo más divertido del mundo. Y realmente, de manera austera, creo que puedes conocer más de la cultura, de las personas, del lugar, que encerrándote en un hotel. Es diferente viajar y vacacionar, ¿no? Por cierto, by the way, ya llegué a la casa. Por aquí están diciendo que la primera eliminada del reality. ¡No me eliminaron! ¡Fuera! ¡Sacan screenshot! ¡Fuera! ¡No es cierto! Que vienen por mis cosas. No, sí, definitivamente lo que comentas tú está en un hotel, en un camastro y todo eso. Es muy diferente a viajar en el sentido de que vas a conocer más que las capitales, ¿no? O quedarte con algún local, o hacer algún voluntariado, o es muy, muy diferente. Y creo que viajar austero te da esa oportunidad. Porque si no, pues es irte de vacaciones, que es muy diferente. Y realmente, realmente, Nat, si te digo un secreto, yo creo que jamás me he ido de vacaciones. Nunca he... He estado en dos hoteles, todo incluido en Vallarta, pero porque me han invitado. No porque yo haya... Ay, me voy a ir a un hotel, todo incluido, a tal lugar. No, realmente no. Y no me llama la atención, y creo que está bien. Creo que hay diferentes maneras de viajar. Y que a cada quien le acomodé la que más le guste. Pero está chido como probarlas todas, ¿no? Yo probé, pues, eso como vacacionar fresa o millonario. Y tal vez no me encanta, pero me gusta más viajar austero, por ejemplo. Entonces, eso me gusta más. A mí también. Como que es más de aventura, ¿no? Como que ingeniártelas. Como, ay, rayos, ya me quedé sin gas. Y ahora, bueno, pues a ver a dónde nos vamos a bañar. No sé, es divertido. A mí también me encanta. Yo sé que no es para todos, pero está chido intentarlo. Oye, Cass, y hablando de eso, una de las preguntas que yo creo que de las que más se repitieron fue... Yo no tengo nada de dinero. Yo no tengo nada de dinero. ¿Cómo puedo empezar una vida, o sea, como de viajes, una vida nómada? O sea, por ahí alguien pusió ahorita un comentario. Yo ni siquiera tengo para mi pasaporte. Y si yo quiero vivir una vida así como tú, como yo, ¿tú qué les recomendarías? Pues, mira, pasaporte sí lo necesitas para viajar fuera de México. Pero yo mi primer viaje lo hice en Oaxaca. En Oaxaca fue... Oaxaca y Chafos fueron donde yo dije, güey, yo quiero seguir viajando. Yo quiero conocer más gente. Entonces, realmente pasaporte no necesitas. Y te platico un poco cómo lo hice yo. Yo cantaba en los camiones para poder pagar. Todos los días en Oaxaca me salía a cantar en el camión. Y con eso pagaba mi hospedaje, mis souvenirs, mi comida. Y así empecé porque tenía tantas ganas de viajar que dije, puta, no tengo dinero. Pero, pues, por no tener dinero me voy a quedar sin viajar. No, voy a hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Pues, pues, canto. Sé cantar. Y no te creas que me sé. Nada más me sabía tres canciones en la guitarra. Y yo con mi voz medio, o sea, no soy profesional ni nada. Pues, así lo hice. Me aventuré. Y me encantó. Ahora me pongo a pensar si el hecho de que no hubiera tenido dinero, me hubiera detenido, no me hubiera picado el bicho viajero. Entonces, yo creo que todos somos seres humanos con habilidades. Explótenlas. ¿Qué sabes hacer que le puedes aportar a alguien mientras viajas, no? Después me di cuenta que era buena tomando fotos. Entonces, empecé a tomar fotos de surf a los chicos en Costa Rica, ¿no? Y así pagaba también mi comida y mis viajes. Este, güey, eres diseñador. Eres lo que sea que puedas hacer y puedas aportar y puedas con eso pagar una parte de tu viaje. Creo que está muy chido. Es súper cierto lo que dices, Cass. Es, por ejemplo, yo la verdad admiro muchísimo a los, cuando va a ser típico de que no sea la playa, que hay gente vendiendo artesanías, joyería, hay que venden sus pinturitas chiquitas, o sea, que venden lo que sea. Esas personas se la pasan viajando, de verdad. Yo me acuerdo en Chiapas conocí a un grupo de músicos que igual han viajado, me platicaron que viajaron por todo Centroamérica. Se ponen en los bares a tocar y tienen su batucada y baila salsa con ellos y es súper chido. Entonces es eso, o sea, y volvemos a lo mismo, chicos. Es porque pensamos que, uy, vivir de viaje no es que el hotel me va a costar en ocho mil, nueve mil pesos la noche. Quítense la cabeza de eso. O sea, eso, desinstaléselo del, hay muchas maneras de viajar de manera austera. O sea, pueden hacer voluntariado. Los voluntariados, la verdad, son una bendición de Dios. Es lo mejor. Los voluntariados, la neta, es lo más chido que puede haber. Y los puedes hacer en cualquier parte del mundo, como dice Cass. O sea, no tienes que, no necesitas un pasaporte porque los puedes hacer. Oaxaca está lleno de voluntariados. O sea, la Ribera Maya ni se diga. Todo Jalisco. O sea, hay un buen de lugares. Entonces es más bien es, aparte hay algo que luego se les olvida mucho. Somos latinos y los latinos somos bien ingeniosos. Cuando queremos algo, movemos cielo, mar y tierra para hacerlo. Entonces es eso. Sí, yo, ahora que mencionas lo del voluntariado en la Riviera Maya, mi primer voluntariado fue en Playa del Carmen. Y estuvo bien chingón porque entré a un hostel y era la encargada de actividades. Entonces, este, yo llevaba a los extranjeros a los cenotes, a la playa, les organizaba de que torneos de beer pong, noche mexicana. Y les enseñaba a hacer guacamole y palomas. Y entonces, sí, tal vez el extranjero por ahora no se puede porque sí, claramente necesitas un pasaporte. Pues, México está lleno de lugares bien chingones para visitar y el voluntariado está bien padre porque prácticamente no estás gastando. Inclusive, en algunos voluntariados hasta puedes ganar, ¿no? Por ejemplo, a mí me daban propinas. Me daban propinas. Y pues, pues así, así. Sí, sí, te dan propinas. O luego, por ejemplo, yo lo que hacía en voluntariados, ese fue en Puerto Escondido. Yo sabía, o sea, yo digo, yo no soy diseñadora gráfica, pero pues le sé mover al Photoshop. Y yo me iba a los restaurantes o a los bares y les decía así de que está medio chafa tu menú, te rediseño tu menú, pero te lo intercambio por dos semanas de pizza o dos semanas de venir a comer gratis a tu restaurante, va. O luego, me acuerdo que también en un bar hice lo mismo, no me pagaron porque luego muchos, ay, es que siempre te van a poner a veces el pretexto del dinero, te lo intercambio, intercámbiamelo por chelas, va. Entonces, ese tipo de cosas. Sí, por chelas, por comida, por hospedaje, güey, por comida es buenísimo porque eso es un gran gasto. La neta, y perdón, es que estoy viendo las preguntas porque no quiero que se me pasen, porque tengo varias preguntas bastante buenas. Ok, hay una chica que dice que en tres días se va a vivir a Nueva Zelanda, se va completamente sola. Ah, ya sé, yo lo mismo dije, dije, güey, qué chido, Nueva Zelanda. Está completamente sola, obviamente, mucho miedo, mucho nervio. ¿Cómo manejaste tú ese sentimiento de que vas a estar viajando sola la primera vez? O sea, ¿cómo, sí, qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue? ¿Cómo lo sobrellevaste? Qué chido por esta chica que se da a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es, creo que, top tres de los países más seguros del mundo. Entonces, miedo, neta, no tengan miedo. El primer país que yo me fui sola, o sea, que yo salí de México, fue Brasil. Y cuando yo le platicaba a la gente que me iba a Brasil, era como que, ahí fue cuando entendí que hay dos tipos de personas. Las personas que me decían, ¿cómo crees? ¡Qué peligro! ¡Qué miedo en Brasil, en las favelas, te matan ahí en Río de Janeiro! Y los que me decían, guau, qué increíble experiencia, vas a bailar, zamba, vas a... Y yo me agarré los comentarios positivos. Yo dije, güey, o sea, ¿por qué me voy a enfocar en que algo malo me puede pasar cuando algo bueno me puede pasar? Muy bueno me puede pasar, ¿no? Entonces, creo que también es importante rodearte de esas personas que te dan esta energía positiva. Y los comentarios negativos, pues, para un lado. Y, internamente, también pensar que todo, o sea, todo lo negativo, convertirlo en positivo. En lugar de decir, por ejemplo, la palabra, me voy a arriesgar mucho, voy a decir como que, me voy a aventurar, ¿no? Entonces, ese fue para mí mi motor, enfocarme en todo lo bueno que puede pasar, en lugar de enfocarme en todo lo malo que me puede llegar a pasar. Sí, totalmente. Y además, yo siento que algo que es muy difícil de explicar hasta que lo vives, es la parte, o sea, de estar solo. Es, yo creo que la oportunidad de poder estar sola, solo, en un lugar completamente nuevo, donde nadie te conoce. Creo que nadie, es muy difícil de explicar la magnitud de lo mega chingón que se siente. Que nadie te conozca, tú puedes poner lo que quieras. Además, si alguna vez tenías ganas de que te dijeran, no sé, la chaparrita, tú puedes presentar como la chaparrita, y todo el mundo te va a decir la chaparrita, y tú, güey, soy otra persona. Es así, es lo más fregón. Yo creo que fue a mí lo que más me gustó la primera vez que yo me fui sola, cuando me fui de niñera. Era de que, por ejemplo, a mí, me acuerdo cuando yo soy de Celaya, yo crecí en Celaya, Guanajuato. A mí me daba un buen de miedo y de pena usar faldas por mis rodillas. No sé, o sea, nunca, no sé por qué me daba un buen de así, no tengo un buen de pena. Me voy a Estados Unidos, me puse mis minifaldas, andaba en shortsitos. O sea, todo eso es de verdad invaluable. Son cosas muy bonitas que, la verdad, solo las experimentas cuando te puedes ir a, pues sí, cuando te vas a viajar sola. Es algo muy padre. No sé qué opinas tú. Sí, qué chido. De hecho, ahora que mencionas lo de ser au pair, te fuiste de au pair, ¿no? De niñera. Sí. Yo también me quería ir de au pair, pero al final decidí mi intercambio, por eso me fui a Brasil. Pero sí, totalmente. Cuando yo llegué la primera vez, este, o sea, a Río de Janeiro, llegué como a la medianoche. Y estuvo bien raro porque, pues, en México tenemos esta idea. Y en México y en el mundo tenemos la idea de que, pues, Brasil son favelas y las favelas significan peligro y violencia, ¿no? Entonces, llegó un señor de la universidad a recogerme al aeropuerto. El señor, o sea, no quiero plantear el respeto a nadie, por favor, era gangoso. Y aparte me estaba hablando todo en portugués y yo apenas estaba rasguñándole a hablar portugués, entonces no le entendí nada. Y luego llegamos a mi casa donde yo me quedé con una familia que la universidad nos proporcionó y era enfrente a la favela, enfrente, enfrente, enfrente. Entonces yo llegué y dije, no mames que aquí voy a vivir. Ya en la mañana hablé con la señora de la casa y fue como que, wow, me abrió los ojos de que no, no todo es como lo pintan en las noticias. Bienvenida, bienvinda. Y todos estos, como ese calor brasileño fue como que, wow, tomé la mejor decisión. Qué bueno que no le hice caso a todas las personas que me dijeron de que, ay, qué miedo, te van a hacer. No, 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 no. Es que, es que sí. Luego muchas veces nada más por estar escuchando las cosas negativas, uno mismo se sugestiona, ¿no? De me la voy a pasar súper mal. Pero ahora, que también aquí viene otra pregunta, ¿cómo le haces? O sea, porque sí, definitivamente no podemos estar como que nada más alimentándonos de los comentarios negativos, pero sí tenemos que ser realistas y sí tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es? Este fue también una de las más preguntadas. O sea, ¿cómo sobrellevas el tema de la inseguridad en nuestro país? Yo sé que ya has hecho videos al respecto y, de hecho, tienes un video que me encanta, pero me gustaría que le compartieras acá a la gente. ¿Cómo, cómo le haces? Pues mira, siento que esto es muy de latinos y tal vez me equivoco, pero yo ya no ando por la calle con mi celular en la mano y menos en la noche, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, no tengo miedo, pero también soy realista, ¿no? O sea, intento ser prevenida, inclusive, o sea, salud. En México, en cualquier otro lugar, lo, lo aplico, ¿no? Y es como que, bueno, andar con el celular en la calle, cargo conmigo un gastrimienta, este. Pero para mí lo mayor es que no ando por la vida con miedo, ¿no? Es como que no sienta miedo porque soy humana y es natural sentir miedo. Pero no dejo que el miedo predomine en mí. O sea, realmente no vivo mi vida con miedo. Pero pues sí, o sea, sí ando. Cuando estoy en Labán, pues, este, duermo con los vidrios cerrados y con seguro. Este, le estoy avisando a mis amigas y a mi mamá donde estoy. Tengo un app donde todo el tiempo está mi localización. Como cositas así como de precaución. Que yo creo que lo aplicaría en cualquier país, en cualquier lugar. ¿Por qué no? Y cualquier persona, no solamente mujeres. Es que, eso que dijiste de que los latinos tenemos ya como este, no sé, como un chip instalado. Cuando yo fui a Vietnam, estaba en la capital, en Hanoi. Y yo siento que Vietnam, o no sé, como que se parece, es como un multiverso de México. Es como, no sé, México asiático. México en Asia. Sí, es como caótico, es un desmadre. Ves cosas que dices, güey, qué pedo, ¿no? Se parece mucho. Y me quedé en el mero centro y habían muchas cosas. Habían como callejones que luego, luego se ven así súper peligrosos. Pero pues uno como latino dice, obviamente no me voy a meter a ese callejón. O sea, ni de broma. El caso es de que me quedé en un hostal y luego, y siempre en la noche, no, no siempre, pero seguido veía hombres con el, como con rasguños. Una vez vi un chavo que estaba como vendado. Y yo, ¿qué te pasó? Es que nos pusimos bien borrachos. Me puse bien borracho y me fui, y me regresé solo al hostal. Y me fui por el callejón y pues me asaltaron. Y no les quise dar mi cartera y me madrearon. Y yo, qué tonto. O sea, el callejón grita, te voy a asaltar si te metes por aquí. Pero son chavos de Europa, son chavos que seguramente en su, o sea, que eso no existe en sus países. Entonces yo siento que como latinos, eso, o sea, ni en drogas te metes por ese callejón. Exacto, güey. Como que intuición, ¿no? O lógica. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de Brasil. Yo a las favelas sí me iba con amigos, por ejemplo. Porque, güey, o sea, soy blanca, cabello clarito, pues sí, güey, grito que soy turista. Te hago así, turista en la frente. Siempre me iba con amigos. Pero en realidad, pues ya, me iba tanto ya que la gente ya me conocía y todo. Pero siempre andaba acompañada con alguien de ahí. Sí. Sí. Es que sí, también esa es la cosa, como que estar acompañada. Y yo por eso siempre le digo a las mujeres que se van a ir a viajar sola, quédate en un hostal. Quédate en un hostal. ¿Tú qué opinas de los hostales? Ah, yo soy fan. Me encanta. Está bien chido porque si estás viajando sola o solo, es la mejor oportunidad de hacer amigos, güey. O sea, te vas a la recepción. Hi, how are you? Where are you from? Y desde ahí ya se puede tener una conversación súper grande. También, si quieres estar solo, pues te quedas solo, ¿no? No pasa nada. Ahora, yo no soy, yo no soy piquí para dormir. Yo puedo dormir y duermo como piedra. Si alguien está roncando o algo, no me importa. Y pues, yo soy un fan de los hostales porque aparte te puedes ahorrar una muy buena lana que quedarte en un hotel. Sí. Sí. Sí, de hecho yo a Warren lo conocí en un hostal. Mira, nunca sabes, puedes conocer al amor de tu vida y luego viajar con él en Australia. Sí, no, la neta sí. Y aparte lo chido de los hostales es de que, especialmente, a ver, volvemos al tema de las chicas. Hay muchos hostales que son solo habitaciones para mujeres. O sea, si te quedas como con ocho chavas, pero eso es por mujeres. Entonces, eso está muy cool. Y por ahí alguien puso de que si los hostales no están llenos de piojos. Yo no sé por qué los latinos tenemos esa idea de que los hostales son así como de que abres la puerta y están así todos tétricos. Y la neta no. Tal vez dicen eso porque yo una vez dije que a mí se me pegaron los piojos en un hostal. Pero. ¿Qué pasa? Güey, ¿qué prefieres? Que te peguen los piojos a que te pase algo peor, te atropellen, te roben, lo que sea. O sea, de los males, el menos. O sea, el menos peor, ¿no? Como se diga. Ay, además, además, la neta es de que en todos los lugares. A ver, o sea, cuando estás viajando en cualquier lugar te pueden pasar cosas, ¿no? O sea, ahora sí que acá no hemos, no han visto esos videos acá de rato en TikTok de que se quedan en hoteles fresísimas y alguien se metió a su caja y le robaron los celulares y el hotel no se quiere hacer acá. O sea. Güey, además hay hostales boutique. O sea, hay hostales muy fresas. Inclusive hay hostales con habitaciones privadas. Y dices, no, a mí me gusta mi privacidad, ambiosis, tengo el sueño muy ligero, lo que sea. Hay hostales con habitaciones privadas y son inclusive más baratos que habitaciones en hoteles. Y también lo que está hecho de un hostal es que la mayoría tienen cocina. Entonces, no tienes que estar saliendo a cada rato a consumir en restaurantes. Y te puedes ahorrar una lanonota. Y en la cocina es donde también, pues, estás cocinando y platicas con el de al lado. Y tú, ¿qué estás cocinando? ¿Y de dónde eres? Y a mí, o sea, están muy divertidos. Y la mayoría de los hostales tienen como actividades o fiestas. Yo he hecho amigos, es más, novios he tenido. Yo también he cocinado. No han prosperado como tu relación con Warren, pero sí te hicieron novios en hostales. Ay, ya sé. Es que, ahí está, ya es que me estaba quedando sin batería. Sí, no, la neta, los hostales son súper divertidos. Y a mí, Warren y yo, a pesar de que, pues, somos pareja, cuando, cuando viajamos, que, no sé, nos tenemos que ir como a algún lugar, que nos tenemos que quedar en unos, en algún, pues, no en la van, pues, nos quedamos en hostales, pero en habitaciones privadas. Precisamente porque es bien chido conocer gente, sales, ya están los parecitos, ya están las actividades. No sé, a mí, la neta, me encanta quedarme en hostales. Ay, sí, por dos. Yo una vez tuve un novio y, 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 fíjate, nos quedamos en un hostal en habitación compartida. Para él era la primera vez quedamos en un hostal. Yo le dije, de que, ay, ándale, hay que intentarlo, que no sé qué. Y él de que, ok, bueno. Y le digo, ¿le gustó? No, tuvimos la privacidad del mundo, pero, pues, fue divertido. Sí, sí. Sí, es que, sí, no sé, la neta, sí es divertido. Pero, ¿alguna vez me pasaron un tip en los hostales? De que si quieres saber si hay chinches en las camas, en la, alza la esquina, ven donde está como el colchón, que está la sábana de resorte, no sé cómo se llama esa sábana, pero la nefasta que nunca la puedes doblar. Ajá. Que la alces. Y ahí es donde luego se guardan las chinches y los piojos, ajá. Y que si ves como puntitos rojos, huye de ahí. Sí. Entonces, eso es. Hay hostales que ellos te dan la sábana y tú haces tu cama también. O sea, hay un buen de hostales bien, bien diferentes. Yo, yo soy fan de los Celina. Los Celina son como garantía de que son muy buenos. No es publicidad ni nada, pero a mí me encantan. Porque además tienen de que yoga y internet rápido. Porque tienen como satelital y así. Entonces, es súper bueno. Y tienen buena fiesta los Celina. Sí. La neta. Oye, Cass. A ver, déjame. Ok. Este también es bastante importante. ¿Cómo haces en emergencias de salud y en algún lugar donde no conoces a nadie? Y esto es en especial, por ejemplo, cuando has estado en otros países. ¿Cómo le has hecho? Siempre con un seguro. Siempre, siempre. Y qué bueno que preguntan esto porque en mi primer, o sea, cuando me fui a Brasil, que fue la primera vez que viajé al extranjero. Yo creo que ese seguro le perdió conmigo. Jove. Ahí te va. Me costó, creo que, bueno, en ese entonces. Ya me fui en el 2012. Hace ya un chorro. Me costó 9 mil o 10 mil pesos por un año. Y era obligatorio. Si no hubiera sido obligatorio, yo no lo hubiera comprado. Y luego cuando se veía, dije, puta, qué bueno. En Brasil, ahí te va lo que me pasó. Iba corriendo y me torcí el tobillo. Entonces, necesité ir a un traumatólogo, radiografía. Necesité una bota de esas que te dejan el tobillo inquieto. Después me salieron las, una muela del juicio me estaba molestando y el seguro me cubría eso. Entonces, me la quitaron allá en Brasil. ¿Qué otra cosa? Ah, me dio una infección en el oído y también eso me lo cubrió el seguro. Oh, wow. Te digo, o sea, tres cosas de que, ok, necesitaba un doctor y allá no era nada barato. Entonces, el seguro me lo cubrió todo. La última vez que necesité un seguro de viajes en mi viaje fue en Perú. Hice el trekking de Salcantay, que son como cinco días caminando Machu Picchu. Y después de eso, como que mi cuerpo colapsó. Me dijo, no mames, me diste en la madre. Y me dio una gripa de esas, así de cuerpo cortado, dolor de cabeza. O sea, así, feo, feo, feo. Y igual, o sea, con mi seguro de viajes me cubrió todo. Una medicina fue el doctor, todo. O sea, seguro de viajes. Sí, de hecho, yo, yo la neta hice, cometí un error horrible hace muchos años. Bueno, la primera, la primera vez que yo me, cuando yo me fui a viajar a Celeste Asiático, yo me fui sin seguro médico. Porque, ay, no voy a necesitar un seguro, ya sabes, la que la amarra, que se quiere ahorrar todo. No necesito un seguro médico. Y me fui al norte de Vietnam. Hay como una vuelta en moto que das. Que, o sea, la neta está, yo jamás había andado en moto. Eso ya supo seriente, ¿no? Lo de andar, darle en moto. Sí. Ay, qué sentido. Está increíble. Neta, increíble lo que le sigue. Y yo, o sea, no es moto, moto. Pues es moto, neta, pero de velocidades. Y yo en mi vida había manejado una. Y las instrucciones del maestro fue, mira, maneja de aquí a la esquina. Manejé, no me caí, regresé. Ok, nada más no le puches el freno de adelante porque te das en la madre. Y yo, ok, no frenar con el freno de adelante, no frenar con el freno de adelante. Listo, estás listo para irte a tu aventura por el norte de Vietnam con montañas y barrancos súper peligrosos. Y yo, ok, me fui con una chica que conocí en un hostal. El caso es de que ahí en esa zona donde estábamos, todo mundo te saluda y te dice, hola, vas caminando y nada más escuchas así la gente gritándote desde sus casas. Hello, hello. Súper bonito, es hermoso, es una zona muy, muy rural del país. El caso es de que como a los seis días ya veníamos de regreso de la vuelta, estábamos en un barranco y venía un camión y ahí voy de babosa, freno con el freno de adelante y trácatelas, me caí y quedó neta el camión de lado. Pero el camión me quedó así de que casi casi me apachurra o todo mundo se salió a ayudarme, a pararme y yo, no, no, estoy bien, estoy bien. Pero hoy me quedé pensando, si imagínate que me hubiera roto algo, eso no es un mal viaje para mí, es un mal viaje para mi familia porque como lo hubieran hecho, yo no me puedo imaginar de lo caro que hubiera sido mantenerme en el hospital, que si me operan o algo, pero yo pensé que ese día yo me morí. O sea, ese día yo pensé que yo estaba muerta porque fue tanto mi shock, entre todos me pararon y estás bien, estás bien. Y yo, no, sí, sí, ya teníamos que llegar al hostal. Y seguíamos avanzando en la moto y yo le decía hello a la gente. Güey, nadie me decía hello y yo estoy muerta. Era, neta, yo estaba como que en shock de la caída, se los juro. Yo decía, estoy muerta. Obviamente por eso nadie me dice hello, estoy muerta. Y ya hasta que me estacioné, la chava de inglesas estaba muy preocupada. ¿Estás bien? Y ya como que me compré una coca, me acuerdo. Sí. Y yo, ¿me ves? Y ella, yeah. Y yo, ya, era en shock, estaba yo en shock. Pero sí, esta fue una muy mala experiencia. Yo no se lo recomiendo a nadie, de verdad. Lo peor que pueden hacer es viajar sin seguro médico. Porque no solo ustedes se meten en problemas, se meten en problemas a su familia. Es súper común cuando tú te metes a grupos de mochileros en Vietnam, mochileros en China, en el sudeste asiático. Es muy común ver campañas de GoFundMe. De, ay, me caí, estoy en el hospital, me tienen que hacer una operación. Y la operación que uno tiene seguro, estás en un país que no te cubren. Operaciones de 30 mil, 40 mil dólares. No manches. Sí, es muy común y muy común los accidentes en moto, ¿no? Porque ahí hay muchísimas más motos que acá, yo siento. Fíjate que, última experiencia de eso de los seguros. Cuando trabajaba en cruceros, los cruceros le dan a todos los empleados un seguro médico. Y estábamos en Dubái, justamente en el 2020, así que febrero del 2020, cuando todos estaban así como que apenas iba a colapsar. Güey, yo tenía, eso es algo muy personal, pero estamos en confianza, ¿verdad? A todos los 440 personas, tú y yo, y a huevo. Yo los tengo confianza. Este, yo ya tenía un problema de hemorroides desde hace años, pero sí. En el caso. Ya sé. Y este, y ahí como que fue como que, dude, te tienes que operar ya. O sea, tienes que operarte. Y yo, ¿cómo? Pues, güey, el seguro del, del, del crucero me cubrió todos los gastos de mi operación. Uno a semana en un hotel y la operación, que es carísima. Entonces, si no hubiera sido el seguro de los cruceros, hubiera sido mi seguro de gastos médicos o de viaje. Es bien importante, güey. Porque yo no sé cómo hubiera pagado. Digamos que estoy viajando allá en Dubái, que está bien pinche caro. Una semana de hotel allá. No, no, fue horrible. Fue horrible. Por favor. No, ay, no. Tomen agua. Sí. Ojalá nunca les llenamos de hemorroides. Ojalá nunca les llenamos de hemorroides. Ay, yo sé. No, a mí la verdad nunca me ha dado. Pero creo que es de esas cosas que, no sé. Espero que nunca me pase. Y es que la verdad, tener operaciones en el extranjero o tener cosas de hacer en el extranjero es, 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 es difícil. Pero es, este, sí es importante el seguro de gastos médicos. En serio. Neta es bien importante. Cuando yo me fui, cuando me fui a, de estudios a Japón, parte del, de tener la visa era tener un, es que miren, están pregunta y pregunta en qué seguro recomiendan. La neta, yo no sé qué les digas tú, Cass, pero yo les digo, hagan su investigación, porque hay un montón de seguros. Ahora sí que Cass y yo no estamos como que trabajando con ningún seguro. Y no, yo no sé, ninguno, no sé si Cass, tú conozcas a alguno que quieras recomendar. Yo sí, yo sí, es que yo sí trabajo con un seguro, pero no quiero promocionarlo en tu, en tu envío. No, date, 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 o sea, sí, tú lo, tú lo conoces, entonces debe de ser bueno. Yo lo conozco, yo viajo con él, yo lo recomiendo, yo lo uso. Este, es ASIS 365, es muy bueno, tienen un app y todo, y los doctores, este, hablan tu idioma, si no hablas inglés. Es ASIS 365 y de hecho con el código, la lupita, como mi van, tienen un descuento. Ahora el 22 de marzo me voy al extranjero, ya tengo mi seguro, porque no, yo no me voy al extranjero sin seguro de gastos, de viajes. Sí, la neta sí, porque cuando, y algo que me preguntaba a las personas, es más o menos cuánto cuesta un seguro. Lo pagas por día, entonces si te vas un mes, dos meses, es por día. O sea, obviamente si, si te vas más tiempo, te, te cuesta menos el día. Y también tienen una cosa que es bien importante, es lo del seguro de los, este, de los eléctricos. A mí que yo soy bien desplazada y pierdo el celular, y que viajo con mi cámara, y que viajo con mi computadora, también está chido, porque si algo te pasa, si los pierdes, si te los roban, te, te lo, pues te lo, ¿cómo se dice? ¿Reembolsan? ¿Te lo reponen? Y eso cuesta uno extra por día. La verdad, les mentiría, no me acuerdo cuánto es, pero es algo que tú dices, güey, vale la pena, más vale por venir que lamentar, ahora sí como dicen todos el dicho famoso este. Sí. Es que, es que sí, es que sabes que la neta sí vale un seguro, cuando, cuando, y digo, quiero reiterar mucho esto de los seguros, porque mira, yo aquí tengo mil cien personas, lo tienes cuatrocientas, si a una, si podemos hacer el cambio de una persona, de que neta se instalen en su cabeza, neta, por favor, contraten seguro de gastos médicos, en, era, cuando yo me fui a Japón con visa de estudios, tienes que sí o sí tener seguro de gastos médicos. Yo me fui con mi primo, mi primo vive, es mexicano, pero vive en Argentina. Mira, él, una noche, venía en la bicicleta, y qué creen, un coche lo atropelló. Lo atropelló, al día siguiente se fue él a trabajar, decía, como que me duele aquí. Y se estaba queje y queje en el trabajo, y los del trabajo de que, güey, pues vete al doctor. ¿Cuál le duele? Traía rota la clavícula. No. Totalmente rota. ¿Y qué creen? Que el seguro médico, sí le, sí, sí se lo cubrió. Perdón, estaba viendo aquí en los comentarios que el seguro siempre se va hasta por cancelación de vuelos o pérdidas de maletas, a mí nunca me ha pasado, pero sí es cierto, sí es cierto, también te hacen paro con eso. Sí. Sí, la neta, sí, sí, chicos, la verdad es, y esto va, qué chistoso fue lo que más me preguntaron, fíjate, y es lo que más causa, yo creo, como ansiedad de las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo me voy al extranjero? ¿Qué pasa, qué me pasa si me pasa algo? Seguro. ¿Que no te va a pasar? No te va a pasar. No te va a pasar. Te pasa y ya estás prevenido, pero no pienses que te va a pasar algo. Sí. No, exacto. Oye, yo no sabía que tú, que teníamos, o sea, que tú tenías mil y yo estos, entonces mil cuatrocientas personas escucharon mi historia de las hemorroides. No, está bien, hombre, no, es importante hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como conciencia de las hemorroides. Oye, Cass, déjame ver también más preguntas por aquí. Ok. Voy a ir por la luz, porque aquí se está yendo, pero te estoy escuchando, ¿eh? ¿Por la luz, por luz, o por la luz de la luz? El aro de luz, porque es de luz. Cambo, ¿me haces un paro? ¿Me pasas el aro de luz? Gracias. Oye, Cass, ahí. Algo que, digo, igual no lo comento, de esto no me lo preguntaron, pero a mí la verdad sí me da mucha curiosidad, porque creo que es algo que a muchas personas, especialmente jóvenes, les puede como despertar esta motivación. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo fue trabajar en cruceros? A huevo, claro que sí. Pues mira, yo creo que trabajar en cruceros fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. O sea, ya a este punto ya no regresaría, pero les cuento los pros. Los pros es que tienes mucha oportunidad de ahorrar, porque no pagas renta, no pagas comida, no lavas los trastes, este, si realmente te dices, güey, voy a ahorrar, puedes ahorrar porque no tienes gastos fijos, más que el internet. Cásenla, me nombra. Sí, sí, seas muy escrito. Gracias, Camo. De nada. Este, sí puedes ahorrar, y además puedes conocer un montón de sitios que tal vez yo jamás. ¡Ay, qué diferencia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Sí, qué gran diferencia! Sí, sí, sí. Este, perdón, 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 perdón. Es que ya me... Ahí está. Me cierro para que no se te meta el ruido. Sí, gracias. Ahí está. Sí, sí, súper diferente. Y el ruido así de... El ruido. Este, es bien chido porque, güey, imagínate que despiertas todos los días en un lugar diferente del mundo, ¿no? A veces no tienes tan buena suerte porque es puro Caribe y suena mamón de que... Sí, es que no te gusta el Caribe, güey. Después de ir al Caribe todos los días te hartas y crema. Entonces, siempre... Y como, bueno, yo... Cada línea de crucero es diferente. Pero en Royal Caribbean no podías escoger tu ruta. Era de que la que te toque, ¿no? Oye, necesitamos una persona en este crucero. El contrato es de seis a ocho meses. Trabajas... Eso sí, trabajas todos los días. Mi primer contrato fue de ocho meses. Salamos de Nueva Jersey. Y visitamos Caribe y Estados Unidos y Canadá. Y trabajé de lunes a domingo por ocho meses. Es una severana putiza. Es medio esclavizante. Hasta podría llegar a describirlo así. Pero te pagan en dólares. Y, bueno, otro... Creo que tengo que empezar que también es muy diferente. Depende de la posición a la que entras. Yo, por ejemplo, entré en el área de entretenimiento. Y, güey, era súper divertido. Porque hacemos actividades. Yo daba clases de Zumba. Pero es una vida muy diferente para alguien que trabaja en cocina. O que es mesero. O que limpia. O sea, las realidades son muy diferentes. Y una cosa que no me encantaba de los cruceros es que sí eran medio clasistas. De acuerdo a tu nacionalidad. Por ejemplo, tú veías en la cocina a puros indios, filipinos, de Europa del Este, latinos. Pero no veías a ingleses o estadounidenses o así. Entonces, sí es medio clasista en ese sentido. Sí, sí. Los latinos siempre estábamos... Pero éramos los más chidos. Los mexicanos, éramos... Güey, de que fiesta en el crew bar. Eso sí. Trabajas con gente de 70 nacionalidades diferentes. Yo conocí personas que aquí en México viajando sería difícil conocer como, no sé, gente de Montenegro, gente de Bangladesh o muchísimos indios. Así de todo, de toda la India, ¿no? Súper divertido. Pero sí es pesado. Y no siempre te va a tocar una ruta chida. O no siempre te va a tocar día de puerto. Porque a veces hay puerto y a veces es día de navegación. Entonces, el día de navegación es una chinga. Porque nosotros tenemos que estar entreteniendo a los huéspedes que están en el barco. Los de la comida tienen que servir desayunos, cenas y así de que... Y en cantidades absurdas, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad muy chida para alguien que quiere empezar a viajar. Y quiere tener un trabajo que le pague por viajar. Pero, por ejemplo, yo estuve cuatro años y medio, Nat. Nat, güey, llegó el COVID, paró todo y consiguió un trabajo en línea. Y probé lo que es esta libertad de trabajar desde donde yo quiera, no desde donde el crucero quiera. Y fue como que, wow, ok, no quiero regresar a los cruceros. Adiós, cruceros. ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hacen las personas que quieran trabajar en cruceros? ¿Tienes que tener cierta edad? ¿O cómo funciona? No, de hecho, o sea, sí tienes que ser mayor de 18 años. Mayor de 21 años y eres de Estados Unidos. Y tienes que... Bueno, hablar inglés es como básico. Eso sí. O sea, si tienes otros idiomas es un plus. Pero hablar inglés, un buen inglés, es básico. También dependiendo de tu posición. O sea, yo tenía que hablar muy buen inglés porque estaba todo el tiempo, pues, con un micrófono, tratando con huéspedes, etcétera. Y tienes que tener dos años de experiencia, perdón, en lo que sea que la posición. Entonces, yo entré en entretenimiento porque yo antes tenía un programa de tele local en Vallarta. Entonces, tenía experiencia conduciendo, ¿no? Y tenía esa experiencia en el hostal que había tratado con huéspedes y todo. Entonces, lo contaron como mi currículum, parte de mi currículum. Y te hacen una entrevista. Entonces, pues, se dieron cuenta que tengo la facilidad de hablar. Pero digamos que tú te quieres... Imagínate un crucero como un hotel flotante. Entonces, cualquier puesto que tú puedas desarrollar en un hotel flotante, tienes que tener dos años de experiencia. Entonces, digamos, administración que hay, existe dentro del crucero, pues, dos años de experiencia. Y en realidad es lo único. Depende de qué país eres, tienes que hacer ciertas certificaciones de seguridad. No sé por qué. Si eres de Argentina, Brasil, la India o no me acuerdo que otro país, tienes que hacer las certificaciones en tu país de origen. Los mexicanos no. Los mexicanos pueden hacer esas certificaciones en el barco. Porque lo que mucha gente no sabe es que en los cruceros lo de la seguridad es súper importante. O sea, a mí me dijeron, tu papel primordial en el crucero es salvarte y salvar a tu alrededor en caso de que haya un accidente. Y ya después eres entertainer. Y yo, ok, entonces, tomas un chingo de cursos, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de colisión, qué hacer en caso de un chingo de cosas. Y tienes simulacros todas las semanas. Y sí, es una experiencia muy, muy interesante. Yo digo, aviéntense. Hay mucha gente que no lo aguanta. Hay mucha gente que renuncia. Pero cómo vas a saber si no te gusta hasta que no lo intentes, ¿no? Sí. Sí, exacto. Oye, Cass, y por ejemplo, porque o sea, te está contratando Royal Caribbean. O sea, te contratan con una visa. ¿Cómo funciona lo de la visa? O sea, ¿es una visa de trabajo? Es una visa de trabajo, pero no es una visa de cualquier trabajo. Es una visa de marinero. O sea, sí, es una visa especial. Tienes una libreta de mar. Entonces, tú entras al país como con visa de, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero la compañía te da una carta para que tú vayas a la embajada y te den tu visa como no de turista. De hecho, tienes que entrar al país con esa visa porque si entras con la visa de turista, creo que a la hora de salir, de regresar, es otro pedo o algo así. Pero sí, o sea, tienes que entrar con otra visa. Aquí justo la pusieron, visa de tripulante marinero. Exemero, gracias. Visa de crew member, claro. Sí, gracias, Diana. Tap, tap. Ay, perdón. Espérame tantito. Que no sé por qué. Ya. Oye, Cass, y este... Perdón, esto igual no tiene nada que ver, pero es que esta pregunta... Dice alguien por ahí que si... Que si hemos visto a nómadas arriba de 45 años. Yo he visto un montón. Un montón. Y de hecho, la chava que me inspiró para iniciar a la vida de Van Life tenía 40 y ferias. O sea, no sé si más de 45, pero estaba en sus 40. La conocí surfeando en Costa Rica. La conocí en el agua. Y yo la vi surfeando y dije, oh, my God, you surf so good. Ay. Ay, ¿qué es eso? Gracias, gracias. Oh, my God, you surf so good. Y ya, este... Empecé a hablar con ella y me contó que ella venía bajando desde California con su van y su perrito y sus ocho tablas de surf. Y yo dije, ay, si ella puede, yo también puedo. Güey, y ella tiene 40 y feria. Es más, he visto viejitas con su bicicleta y su tabla de surf. Dime si esa viejita no puede viajar. O sea, tú también. Sí. Yo también he visto lo mismo por acá. O sea, de hecho, casi todas las personas que viven en vans aquí en Australia o en casas rodantes son personas grandes. O sea, grandes hablo de arriba de 50, 60 años. Sí. En México también, ¿eh? Porque hay una cultura muy grande de van life o de campers en Baja California. Y casi todos son viejitos retirados. Entonces, la edad no es un impedimento. Fíjate. Ahí está. Entonces, la edad no es un impedimento, chicos. Oye, ¿cómo le hiciste a la hora de...? O sea, ¿trabajabas en cruceros? ¿Cómo te fuiste de trabajar a cruceros a trabajar en línea? Bueno, llevaba cuáles son cuatro años y medio en cruceros. De hecho, estaba en un crucero en Dubái. Pues fue lo de las hemorroides, COVID. Y fue de que bájense todos del barco porque no nos van a dejar bajarnos en ningún otro puerto, ¿no? Entonces, como que, no mames. O sea, fue de que empacar mis cosas y bajarme del barco porque tenía que regresar a México. Porque si no me bajaban en ese momento, no nos iban a dejar salir del barco y no íbamos a parar en ningún otro puerto. Fue un momento de mi vida muy, muy estresante, de mucho miedo. Pues, para todos, ¿no? Yo creo que mucha incertidumbre. Entonces, yo estaba en México, pues, sobreviviendo de mis ahorros. La neta, sí fue una época muy oscura en mi vida. Porque yo jamás, creo que jamás había conocido lo que era la depresión. Y yo me deprimí. Yo fui de esas, siento que en COVID hubo personas como muy felices y hubo personas que se deprimieron. Yo se fui del bonche que me deprimí. Entonces, me deprimí porque había perdido el trabajo de mis sueños. Estaba sobreviviendo de mis ahorros. No sabía cuándo iba a volver a regresar a trabajar. No sabía. Yo creí que tenía que ya empezar a buscar un trabajo aquí en México. Y, este, ¿cómo fue? Pues, estuve unos meses así como medio deprimida, con mucha incertidumbre. Empecé a dar clases de Zumba en línea. ¡Ay, qué chida! Empecé a dar clases de Zumba en línea. Y fue lo que me dio vida en el COVID y a muchas personas también. Y me medio ayudaba. Porque no ganaba mucho, pero hacía un parillo, ¿no? Y vi publicidad en Instagram de Nas Academy, que es la Escuela de Creadores de Contenido de Nas Daily. Y hablando con una amiga, le dije, güey, qué chido sería estudiar en esta escuela, ¿no? Porque yo estaba, pues, creando contenido en redes. Yo empecé creando contenido en redes para cruceros. Así empecé, ¿no? Entonces, este, ella aplicó, pero para ser profe. Y luego me dijo, güey, todo lo que estamos enseñando, tú ya lo sabes. Completamente puedes aprenderlo. Digo, enseñarlo. Ay, Nat, ¿estás ahí? Nat, ¿se fue? ¿Qué hago? ¿Sigo contando? No, la espero, ¿no? Vamos a esperarla. ¡Ay! No sé qué pasó. Yo así, ¿de qué hago? ¿Cómo no? ¿Cómo que sí? De repente, es que, perdón, es que desconecté mi... Perdón, Cass, estaba bueno el chisme. Tranquilo. Tu amiga aplicó para trabajar en NAS. Mi amiga aplicó para... En la academia. Ajá. Y luego me dijo, güey, aplica. Yo creo que tú también, este, te sabes todo lo que estamos enseñando. Entonces, apliqué, pasé varios filtros y empecé a dar clases en línea de creación de contenido. Y también trabajaba en una escuela en línea de creación de... O sea, yo creaba contenido, no para mí, sino para esta escuela de idiomas, de portugués. Damos videos para enseñar portugués y para enseñar español. Y empezó, como todo empezó a ser más en línea, yo antes iba cada año a Brasil, a esta escuela, a grabar videos. Entonces, todos los videos empecé a hacerlos yo en mi casa. Entonces, empecé a tener más trabajo, porque todo empezó en línea. Antes tenía que ir a Brasil a grabar los videos. Oh, wow. Ajá. Y, este, entonces, así fue como empecé como a que trabajar en mi computadora y trabajar yo sola en mi casa. Y, la verdad, estoy enamorada de tener esta libertad. Porque algo que me encantaba, Slash, no tanto me encantaba de los cruceros, era que estás atado a un itinerario, al itinerario que ya es el itinerario del barco. Entonces, no tienes esa libertad de decir, ay, mañana me quiero ir a Timbuktu. Bueno, no es así tan fácil, ¿verdad? Pero, pues, así. Sí, 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 sí. Oye, Cass, me están preguntando que cómo se llama la escuela de creadores. ¿La puedes repetir, por fa? Se llama NAS, N-A-S Academy. Y el que la creó se llama NAS, también N-A-S Daily. Es un creador de contenido excelente. Sube videos de conciencia ambiental, conciencia social. Es un hombre súper deconstruido. Su novia también sube muchos videos sobre la conciencia al cuidado de los animales. Entonces, también me da como que estoy trabajando con alguien que tiene ese cuidado por la gente y por el medio ambiente. No, está, de hecho, yo me siento la muy, muy, que tengo alguien, que estoy platicando con alguien que enseña en NAS Academy. Porque la neta es de que, o sea, todas las personas que creamos contenido, o muchos por lo menos, yo siento que NAS es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Nosire, Nosire Yassim. Él es un referente creador de contenido. Él, la verdad, él es un fregón. O sea, la manera en que cuenta las historias. Él no es creador de contenido que se sube a bailar, no. O sea, él es mucho del storytelling, de que él va, busca historias impresionantes. Y está muy chido, porque él cuenta historias. Lo que muchas personas no saben es de que crear contenido no es nada más subirte a subir videos. Estás creando una historia. En cada cosa que subes es una pequeña historia. Por más pequeña que parezca, son historias, son historias, son historias. Y esto me lleva a otra pregunta, Cass. ¿Cómo, o sea, cómo entraste a esto? ¿Empezaste tú a crear contenido? Decías que en los cruceros. O sea, ¿cómo fue? Pues mira, fue muy gradual. No es como que un día dije, ay, voy a crear contenido y mañana ya tengo 10 mil seguidores. No. Yo empecé a crear contenido porque, pues, bueno, yo viajaba. Y creo que lo importante mencionar es que no fue como que, ay, yo empecé a crear contenido y luego empecé a viajar. No, no, no. O sea, así no es el orden de las cosas. Yo empecé a viajar. Le compartí a mis fotos y mis experiencias a mis amigos cercanos. Y todo fue de que, güey, tienes que hacer un canal de YouTube. Y yo, ay, no mames, pues sí, ¿verdad? Pues le doy a la foto y al video. Pues voy a hacer un canal de YouTube. Y en tutoriales empecé a aprender a editar. Y así empecé a hacer mis videos. El primer blog que tengo fue de Islandia en el 2017, si no me equivoco. Y así empecé mi canal de YouTube, como contando cómo vivía yo mis viajes, haciendo couchsurfing, de bajo presupuesto. Y luego como en los cruceros era de que seis meses de crucero, de contrato, dos meses libres. Seis meses y dos meses. Pues entonces, en mis dos meses libres seguía viajando. Y en el crucero blogueaba, ¿no? De hecho, tengo un video de que pros y contras de viajar en crucero. Entonces, así empecé creando videos sobre mis experiencias en el crucero. Y luego, algo que no te platiqué, es que yo me gané un concurso. Cuando estaba en Royal, hicieron un concurso para crew members, nada más, de fotografía. Y yo lo gané. Y mi premio fue ser la creadora de contenido de Royal Caribbean por seis meses. Entonces, por seis meses, en lugar de ser entertainer, fui creadora. Y ahí fue cuando realmente aprendí a crear contenido. Porque, pues, hacía contenido para YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat. O sea, todo lo que hacía Royal Caribbean. Yo no sabía nada. O sea, yo no me había ganado un concurso de fotografía, ¿sabes? Pero estuvo bien chido porque hice como doce cruceros en seis meses. Fui a Australia, Nueva Zelanda, Asia, no, no, nada, Portugal. O sea, Caribe. No, no, estuvo demasiado perro. Entonces, ahí realmente empecé a aprender a crear contenido. Y ya. ¡Qué fregón! No, no, estuvo muy, muy cabrón. Y en la compañía fue como que, ¡ay! The first traveling content creator. Y así mi foto. Y yo de que, ¡ay, no mames, qué chido! Así. Y mexicana. Y mexicana, sí, no, estuvo muy, muy chido. Qué padre. La neta, qué padre, Cass. Y, bueno, pues, ya estamos casi llegando al final del live. Varias personas están preguntando que dónde se hizo lo del registro para lo de las becas. Recuerden que todo lo estamos haciendo a través del canal de Telegram porque por ahí yo les puedo estar mandando los links, los recordatorios, absolutamente todo. Hay un montón de registros para la beca. La neta es que no sabíamos que iban, no me imaginé que iban a ser tantos. Tengo 651 personas. En este momento ya no voy a aceptar más. Bueno, cinco minutitos más. Para seguir aceptando respuestas. Y... Mira, se siguen anotando, se siguen anotando, se siguen anotando. Cass, ¿hay algo que... ¿Hay algún consejo que te gustaría darle a las personas, a las mujeres que se quieren aventurar a empezar a viajar solas? Sí, 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 sí. 100% que no basen todas sus energías y todos sus sentimientos, emociones en el miedo. Porque yo creo que la pregunta que más me hacen, más de que, ay, ¿qué es lo que más te gusta? O qué, o cómo le, no sé, cuánto te hagas. Lo más, lo que más me preguntan es, ¿y no te da miedo? En lugar de preguntarme tantas cosas maravillosas que me podrían preguntar, ¿no? Entonces, mi consejo es que se den cuenta, abran los ojos, que hay más gente buena que gente mala en este mundo. Que hay más cosas buenas que cosas malas. Las cosas buenas no salen en las noticias. Y que enfoquen y canalicen toda su energía a algo positivo. Sí. Totalmente. Y ya para finalizar, yo también quiero, nada más quiero agregar, para todo esto de que si es seguro o no es seguro, también les quiero decir que se apoyen mucho de los grupos de Facebook. La neta, los grupos de Facebook es oro, oro en bruto. O sea, neta, los grupos de Facebook es lo más valioso que puede existir. Por ahí alguien está preguntando, ¿cómo iniciar a planear un viaje sola siendo primeriza? Eso, apóyate de los grupos de Facebook. Buscan, o sea, hay una cantidad de grupos de Facebook. Así, ridículo, para mochileras, para viajeras. De que nada más busca, así en Facebook, viajeras en, no sé, en India. Mochileras en México, hay un gran grupo de apoyo. Si se quedan en hostales, apóyense de las reseñas. Nunca se queden en un hostal sin ver reseñas. Nunca le digan a nadie que están viajando solas. Niñas, no vayan así al bar y, ah, sí, vengo yo sola. No, o sea, saben como que usen mucho sentido común. Se la van a pasar bien, es cierto, como dice Caso. O sea, no se enfoquen en las cosas malas. Lamentablemente, como mexicanas, estamos tan acostumbradas a escuchar noticias negativas. Todo el tiempo está rodeado de cosas negativas, que es un consejo que yo les doy hace mucho. Yo dejé de escuchar las noticias por lo mismo. Rodense de cosas positivas. Como dice Caso, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas hermosas que pueden pasar. Y eso es en lo que se tienen que enfocar. Siempre y nunca bajar la guardia. Somos la cuenta, somos latinas. Tenemos ya el chip instalado. Y recuerden, chicos, ya vamos, ahora sí vamos. Ya, ya se cerró. Ay, mira, sí se anotaron otras 50 personitas en lo que lo dije, pero ya. Se acabó. Y en dos minutos, qué chido. Sí, 705 personas. Se va a hacer la rifa. Voy a compartir ahorita mi... Éxito, suerte. También les quería decir, varias personas que me están preguntando de que cómo lo... de que cómo pueden participar. Chicos, recuerden que hay un grupo de Telegram. El grupo de Telegram lo pueden ver en el link en mi perfil. Digo, ya ahorita ya, pues ya fue. Pero vamos a seguir regalando un montón de becas. La beca de ahorita es una beca del 100% para una escuela de inglés en línea. Es una escuela con hablantes nativos. Ustedes van a ir subiendo de nivel. Cas, ¿nos puedes decir qué tanto te ha servido el inglés como viajera? Fue trabajo gracias al inglés. O sea, sí es muy importante. Ojalá que muchos entren a la rifa y que ganen. Una cosita más. Terminando este en vivo, se van a mi canal de YouTube porque estoy haciendo un reality show, para que sepan, y vamos a subir una clase de twerk que hicimos todos los chiques aquí, los amigues. Entonces, terminando este en vivo, se van a mi canal de YouTube. Vale, ¿quieres quedarte para la rifa o quieres ir ya a gestionarlo? Porque ya tienes el en vivo, ¿verdad? Sí, ya me tengo que ir. No, date, date cacahuate. Yo mientras acá les digo quién fue la ganadora o el ganador. Sí, quiero saber. Y nada, muchísimas gracias, güey. Felicidades por tu millón. Te mereces eso y mil veces más. Eres de las personas, de las viajeras mujeres que más admiro en TikTok. Es un honor para mí que me hayas invitado a celebrar contigo, güey. Gracias, güey. Y por favor, háganle a casa a esta mujer maravillosa. Ay, muchas gracias, Cass. Nos vemos pronto ahora que vaya a México o en algún lugar del mundo. Quédense para la beca, chicos. Sí, suerte, mucha suerte. Gracias, Nat. Bye. Bye, bye.